Hoy probaremos iOS 16.3.1 en el iPhone XS Max ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un Apple 25 Yo, como ya lo mencioné al principio del video Vamos a probar iOS 16.3.1 Rendimiento y novedades de iOS 16.3 en el iPhone XS Max Este video también lo podrían ver los usuarios del iPhone XS y XR Así que la primera novedad de la versión anterior 16.3 Fue los nuevos fondos de pantalla Al igual que las nuevas fuentes a la hora de editar la pantalla de bloqueo En el apartado de seguridad tenemos la opción de agregar llaves Llaves de seguridad Y en llamada SOS podemos activar la opción de llamada silenciosa Ok, ahora esas son las novedades importantes dentro de esta nueva actualización Ya el rendimiento de esta última versión Empezaremos con apertura y cierre de aplicaciones Ojo que yo he notado que el rendimiento varía bastante Vamos a abrir y cerrar aplicaciones nativas Primero Porque vaya que si En mi caso con este iPhone XS Max Cuando hay un menor porcentaje de batería Si tiende a hacerse un poco lento el dispositivo Espero que eso lo corrijan Vale, incluso hay animaciones lentas A la hora de abrir y cerrar aplicaciones Vale, en cuanto también otra de las pequeñas cosas que he notado en esta actualización Es que incluso las llamadas telefónicas tardan más tiempo en salir Cuando hay un menor porcentaje de batería Vale, en cuanto la carga de contenido en aplicaciones nativas Como pueden ver es bastante, bastante rápido No da ningún problema La verdad es que con eso estoy bastante, bastante Pues, satisfecho Ok, las animaciones en los apartados de las carpetas o de la biblioteca de aplicaciones Funcionan bastante bien Ahora, en el apartado de aplicaciones de terceros Al menos en el caso de Facebook y de YouTube También ha sido muy variable en las últimas actualizaciones Ya que hasta que no se actualiza la aplicación Ya lleva el ritmo de la actualización del sistema Ok, así que Si no han actualizado a la última versión de Facebook Y actualizan a esta última versión Posiblemente estén un poquito lentas a la hora de cargar la aplicación al principio Pero ya actualizando la aplicación Problema resuelto Vale, incluso el widget de YouTube trabaja increíble en esta versión No hay ningún problema, ya lo vieron Y abriendo aplicación tras aplicación De las más usadas en este 2023 No tenemos ningún, ningún problema La animación es buena La velocidad es bastante aceptable Y la carga del contenido depende mucho de su conexión a internet Pero si tienen una buena conexión a internet Es técnicamente al instante Y bueno, en cuanto al calentamiento Tema relacionado con la batería Si hay un poco de calentamiento Después de ya 3, 4 aplicaciones Nada grave El calentamiento viene ya cuando Los juegos muy pesados O con tareas muy pesadas en el dispositivo Vale Pero no hay mal rendimiento En cuanto la multitarea Aplicaciones tras aplicaciones La podemos manejar sin ningún problema Ok Yo les recomiendo Si quieren ahorrar batería Algo que funciona bastante bien Un viejo conocido Activar el modo oscuro Sobre todo en estas pantallas OLED Vale Porque si funciona y funciona bien En cuanto la batería El rendimiento de la batería Con esta última versión Bueno Que les puedo decir Es un rendimiento aceptable No es el mejor actualmente Pero es bastante aceptable Con el modo oscuro Tenemos mucho mejor rendimiento Claro que sí Con iOS 16.2 Me bajó el rendimiento De 86-82% Como pueden ver Entonces ojo con eso En general iOS 16.3.1 Es una buena versión Es estable Es segura Es Una versión Que no te va a defraudar En cuanto al rendimiento De batería Y en cuanto En cuanto al rendimiento En general De el sistema operativo Vale Tiene sus detalles Sí Pero los irán corrigiendo Son muy pocos ya Estos detalles Corrige bastantes detalles Que tenían Las versiones anteriores Así que yo les recomiendo 100% Actualizar Sus dispositivos Déjame saber aquí En los comentarios En qué dispositivo Están probando Esta última versión Así que sin más Me despido Yo soy Alejandro Y esto es Zona Apple 25 ¡Suscríbete al canal!